Hormigas marchan de una en una, oh sí, oh sí Hormigas marchan de una en una, oh sí, oh sí Hormigas marchan de una en una, la más pequeña se chupa un dedo Y todas marchan bajo la tierra y salir de la lluvia Bum, 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 bum Hormigas marchan de dos en dos, oh sí, oh sí Hormigas marchan de dos en dos, oh sí, oh sí Hormigas marchan de dos en dos La más pequeña mira al río Y todas marchan bajo la tierra Y salir de la lluvia